¿Qué es la Corte Suprema? La Corte Suprema emitió dos decisiones relevantes. La primera, la que estaba vinculada a las bases de licitación de Junaed, y la segunda, la que se refería a un caso de invalidación ambiental. En el primer caso, la Corte revivió nuevamente el recurso de amparo económico para discutir cuestiones que están vinculadas a bases de licitación. En esta ocasión, declaró como ilegales cláusulas que establecían, por un lado, discriminaciones entre oferentes extranjeros y nacionales, y la segunda, en el caso del control biométrico de los estudiantes, declaró ilegal dicha cláusula porque era imposible su cumplimiento. En la segunda decisión, en la invalidación ambiental, la Corte ha hecho un cambio bastante significativo. Por un lado, ha señalado que los terceros ajenos al procedimiento de evaluación ambiental pueden solicitar invalidación, y para eso tienen un plazo de dos años, y lo segundo, y probablemente el aspecto más relevante de esa decisión, ha señalado que si un particular solicita la invalidación antes del vencimiento de los dos años, debe prorrogar el procedimiento para su decisión. ¿Por qué esto último es tan relevante? Bueno, porque no solo tiene impacto en materia ambiental, sino porque forma un plazo de caducidad para ejercer una facultad de la administración en un plazo de decisión.